Eres tan bonita, pero mentidosa Eres tan bonita, pero mentidosa Te cariñas a los hombres Siempre con mentira, con mentira, mentidosa Eres tan bonita, pero mentidosa Te cariñas a los hombres Te cariñas a los hombres Yres tan bonita, mentira, mentirosa Deja que es mentira Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no quieres, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no quieres, tú no tienes corazón Eres tan bonita, pero mentidosa Te cariñas a los hombres Siempre con mentira, con mentira, mentidosa Eres tan bonita, pero mentidosa Yres tan bonita, pero mentidosa Te cariñas a los hombres Te cariñas a los hombres Siempre con mentira, con mentira, mentidosa Yres tan bonita, pero mentidosa Yres tan bonita, 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 mentidosa ¿Qué te pasa? ¡Ay, dime! ¡Dime qué cosa será! La linda y la mentirosa contigo no puedo estar Si tú dejas esas mentiras, ¡ay, yo te llevo pa' Colombia! La linda y la mentirosa contigo no puedo estar La linda y la mentirosa contigo no puedo estar La linda y la mentirosa contigo no puedo estar La linda y la mentira contigo no puedo estar La linda y la mentirosa contigo no puedo estar La linda y la mentirosa contigo no puedo estar La linda y la mentirosa contigo no puedo estar Lo tuyo no puedo estar Lo tuyo no puedo estar La linda y la mentirosa contigo no puedo estar La linda y la mentirosa contigo no puedo estar La linda y la mentirosa contigo no puedo estar La linda y la mentirosa contigo no puedo estar La mentirosa contigo no puedo estar La mentirosa contigo no puedo estar